La Sunarf es una mina de oro, porque ahí puedes hacer y deshacer con las propiedades y hacerte de terrenos o propiedades que no son tuyas. Eso es lo que quería Martín Vizcarra con Figueredo. Y entonces, ¿para qué la manda a hablar con Otárola? Para que ella le diga, hola, no, vengo de parte del lagarto y de mi ex, a decirte que él quiere tener una oportunidad en este puesto. Por si acaso, tengo que decirte que Figueredo tiene nuestro video, el famoso video que algunos se han desgarrado anunciando. Una llamada de un señor que en ese momento no era nadie, era un abogado que tenía una hembrita y que le hacía una llamada de video, jeropa, ya, eso era. Y con eso lo trataban de chantajear, porque querían hacer parecer que ese video, ¿no? Por no p***o, terrible, era actual, cuando era el 2021. Entonces ella va y habla con Otárola y le dice, o le sugiere, no estuve presente, es lo que ella me ha explicado de esta conversación, que Figueredo tiene en su poder ese video, como diciendo, mejor le haces caso. Pero como bien ha explicado ella, líneas arriba, le dice, él sabe que el video es antiguo, ¿no? Y con eso no se va a asustar. Él sabe que es pasado, eso no lo va a asustar. Fui a verlo y dijo que Dina no permite injerencias ni recomendaciones. Es decir, estás perdiendo tu tiempo tratando de ser jefe de su NARP, porque Otárola no te va a ayudar. Por eso, te digo, ve por el lado de su hermano. A ver, pero tenemos un pantallazo en el que aparece su nombre conversando con la señorita Yaciré Pinedo, ¿no? A ver, para situar, vamos con el pantallazo, Víctor, vamos a cargarlo ahí al sistema. ¿Dónde usted? Ahí está, ¿no? 7 y 50 de la mañana o de la noche, usted me dirá, nada, pregunta, ¿qué pasó, ñañita? Ya, mira. Contesto, contestó. Te voy a explicar, mira, hasta dónde llega el enredo. A ver. Yo hoy día, para probar el asunto, cambié en la mañana la foto de mi WhatsApp. Hoy día, hoy día. ¿Por alguna razón en particular? Porque quise probar hasta dónde llegaba esto. Y cambié mi foto, donde estaba con una bandera a mi costado, por la foto de mi carro. Y después la volví a cambiar. ¿Y cómo ese chat, que supuestamente es del año pasado, resulta que tiene mi foto? O sea, es ilógico. Ya, pero vayamos a la tesis de... Que revise mi celular. O sea, yo, ese chat no es mío, que revise. Ella va a entregar su celular para que lo analice el Ministerio Público, que lo revise el Ministerio Público. Ahorita lo vamos a colocar de nuevo, pero antes, para ir lentamente y poder entender. Usted podría jurar que lo que ha dicho esta noche es absolutamente... Absolutamente. Soy una persona que todos los que me conocen saben que siempre digo la verdad. O sea, yo soy una persona que trato siempre de llevarme con la mayor pulcritud y transparencia posible. Solo una pregunta adicional. ¿No cree usted que puede salir alguna otra evidencia que lo desmienta? Es decir, usted está... Pregunto, pregunto. ¿Qué te digo? Y usted dice que esto es una patraña contra usted y todo lo demás. A ver. ¿Qué podría... ¿Qué evidencia puede haber de que yo haya generado o participado en un complot? No hay. La palabra del exprimiento. Lo único que podría hacer es que salga alguien de Panorama y diga, sí, vino el señor César Figueredo y me entregó la... No, sí, vino César Figueredo un día, me tocó la puerta y me dijo, por favor, contrate a esta señora, que no va a pasar porque ya Chávez Cresta salió a decir que él no me conoce y que de este asunto se enteró cuando por la prensa y que él dispuso la investigación y no sé qué, no sé cuándo. De acuerdo. En general, no hay forma. O sea, yo creo que todo en este caso está claro. Yo creo que... Figueredo ha estado tratando de demostrar la amistad, ¿no? La fraternidad que existe con esta señorita porque dice, yo tengo fotos con tu tía Magal y tu abuelita. O sea, soy parte de la familia, soy parte de tu entorno más cercano, ¿no? Nos tenemos confianza, nos queremos, no nos queremos aprovechar. Y ella le dice, exacto, mañana voy a verte. Entonces, lo que ha hecho el señor César Figueredo hoy, en el programa de Jaime Chincha, en Canal N, es mentir, mentir, mentir y mentir en la cara pelada del entrevistador que desgraciadamente no tiene la información que yo tengo. Y esto simplemente ha ocurrido. Así como se acercó a Acuña y se acercó a Figueredo, también se acercó a Martín Vizcarra. Y no se equivoca, Otárola, cuando dice que detrás de todo esto está la mano de Martín Vizcarra. Nosotros ayer mostramos las conversaciones por WhatsApp de dos teléfonos de César Figueredo. ¿Tiene las identificaciones de los teléfonos o tampoco las tiene? Vamos a ver. Son dos teléfonos de César Figueredo. ¿Pueden ponerlo? Ya, a toda pantalla. César R. Figueredo. Aparece ahí una imagen de una especie de máscara china, ¿no? Y es la foto del personaje posando en un viaje, probablemente. Teléfono de César Figueredo, 964-0060, etcétera, etcétera. Ese es uno de los teléfonos que Yaciré tenía grabado como César R. Figueredo. El otro es el que aparece ahora, con una foto de Machu Picchu. Y ahí le pone, abogado, doctor César Figueredo. Teléfono 925-092-6, etcétera, etcétera. Esas son las identificaciones de los dos teléfonos de César Figueredo, que ha estado hoy mintiendo descaradamente en Canal N, frente a un Jaime Chincha inerme, que no podía hacer nada para repeler la ráfaga de mentiras de la mano derecha del lagarto, porque desgraciadamente Jaime Chincha no cuenta con la información necesaria para rebatir cada una de las mentiras gigantescas que ha proferido Figueredo en Canal N. Vamos a leer con calma esta conversación entre César Figueredo y Yaciré. Vamos con la primera página del chat. Por favor. Dice, viernes 12 de enero de este año. La fecha, como se dan cuenta, la fecha tapa el primer mensaje. Y dice, lo quiere sacar a tú, puede ser amigo, o a tu pata, del gobierno. Solo se lee hierno. Entonces, nosotros estamos adivinando. Lo quiere sacar del gobierno, pero sin roche. Sin escándalo, sin prensa. Figueredo responde, que lo desaparezca si quiere. Fácil que se comunique conmigo. Llegamos a un acuerdo. Lo que tú querías, pero por parte de él y ya no del enano. Así me ayudas a mí. Ella le dice, le digo que se comunique contigo. En serio. Sí, responde Figueredo. Le doy tu número. Normal. Dale. Si quedamos en algún lugar, tú tienes que estar ahí también. Ok. Perfecto. Siguen hablando. Él tiene un alfil que se llama David o Daniel. Él llama primero para asegurarse. ¿De quién están hablando? Evidentemente están hablando de Alberto Tárola, que es la persona a la que esta chica se va a dirigir. Y ahora entenderemos por qué. Llama primero para asegurarse. Sí. Ya, este número. Pero sabes que no le puedo dar mi número de teléfono. Dice, nadie tiene mi número. ¿Cómo se comunica contigo entonces? Este WhatsApp no tiene número de celular. Que llame acá o si no al Signal. Que te escriba a este WhatsApp. Este teléfono es vacío. No tiene chip. Ok. Miren la hora. 7 y 41. Está cortada en la pantalla, pero acá la tengo yo. Dice 7 y 41. Voy a ponchar por favor la hora. Que es tan importante y la han cortado. 7 y 41. Ok. Continuamos. Es una conversación entre César Figueredo y Yaciré Pinedo. Figueredo acaba de decir en Canal N que él no entiende, que no se acuerda de qué tiene que ver este chat. Nosotros le vamos a refrescar la memoria al señor Figueredo. Dice, él tiene un alfil que se llama David o Daniel. Él llama primero para asegurarse. ¿No? Ok. Eso ya lo leí. Termine ese pantallazo diciendo este teléfono es vacío, no tiene chip. Vamos al siguiente pantallazo. Dice, nada. ¿Qué pasó, ñañita? Contestó. ¿Quién está hablando? Figueredo. ¿Quién es la ñañita? Ñañita es una manera coloquial en la selva para referirse a una chica, ¿no? Ñañita o niñita. El cariño, porque sabemos el nexo romántico que ha existido, le dice, ¿qué pasó, ñañita? Entonces, él dice, contestó y ella le dice, no creo que ya lo haga. No creo que ya lo haga. ¿A quién se refiere? Alberto Tárola. No creo que Tárola me conteste, es lo que está diciendo. Cuando fui a verlo, dijo que Dina no permite injerencias ni recomendaciones. Por eso, te digo mejor, por el lado de su hermano, Nicanor. ¿Ok? Él no va a ayudarte. Tárola no va a ayudarte, le está diciendo a César Figueredo. ¿Le dijiste que tenías ese video? Le dice Figueredo. Y ella responde, sí, pero él, o Tárola, sabe que es pasado, porque el video era el 2021. Eso no lo va a asustar. Entonces, Figueredo retruca. Bueno, entonces, dile que vas a declarar, ¿no? Se han comido, pero por lógica dice, dile que vas a declarar en la fiscalía, que él te dio el trabajo. Ella le dice, ya tú me dices qué hacer, yo te ayudo. Ojo a lo que viene. Pero tu amigo el ministro no hablará. ¿Quién es el amigo ministro de Figueredo? El ministro de Defensa, Chávez Cresta, que se ha desgañitado diciendo que nunca ha visto, que no conoce, que no tiene idea, que va a demandar a Yacide Pinedo. Tu amigo el ministro, o sea, Jorge Chávez Cresta, no hablará. Y César Figueredo responde, yo hablo con Martín Vizcarra para que lo llame. Vamos a hacer una pausa aquí para explicar el contexto. Esta conversación se produce, como hemos visto al inicio, el 12 de enero, o a partir del 12 de enero de este año. Bueno, ¿qué está buscando Figueredo? Está buscando un nombramiento en el Estado. ¿Qué quería Martín Vizcarra de Otárola? Quería que Otárola haga posible que Figueredo fuera el superintendente de registros públicos, que fuera el jefe de su NARP. Ese es el cargo que Martín Vizcarra quería para César Figueredo. Y por eso envía en esta misión suicida a su ex chica, ¿no? Porque no hay nada más cobarde que un hombre negando una relación romántica con una mujer. Y si la señorita Yacide Pinedo nos ha dicho que en el 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra, ella pudo trabajar en COFOPRI, gracias al padrinazgo de Figueredo, ¿a quién le creemos? Si están las facturas con las que ha cobrado la señorita Yacide Pinedo, que en ese momento no tenía ningún tipo de formación universitaria y era una simple técnica, porque ella se ha lamentado anoche de que ahora la ninguneen y que hoy es una profesional. Y lo es, porque es una contadora. Pero en el 2018, cuando Figueredo la contrató, no era nada. Era una señorita que había acabado su secundaria. Y Figueredo, tan generoso él, tan magnánimo, ¿no? Tan protector, tan paternal, la contrató. Seguramente por su brillantez o por su erudición o por su cultura, ¿no? Figueredo, tan amable, tan protector, la contrató en el 2018. Entonces, Figueredo era la carta de Vizcarra para ser el superintendente de SUNARP. ¿Qué tipo de chanchadas querrían hacer en registros públicos, con títulos, con propiedades? No nos olvidemos que Sada Goray, lo primero que le pidió a Castillo después de darle la coima, fue la SUNARP. La SUNARP es una mina de oro, porque ahí puedes hacer y deshacer con las propiedades y hacerte de terrenos o propiedades que no son tuyas. Eso es lo que quería Martín Vizcarra con Figueredo. Y entonces, ¿para qué la manda a hablar con Otárola? Para que ella le diga, hola, ¿no? Vengo de parte del lagarto y de mi ex a decirte que él quiere tener una oportunidad en este puesto. Por si acaso, tengo que decirte que Figueredo tiene nuestro video. El famoso video erótico, perdón, que algunos se han desgarrado anunciando. Una llamada erótica más tuya, simplemente. De un señor que en ese momento no era nadie, ¿no? Era un abogado que tenía una hembrita, ¿no? Y que le hacía una llamada de video. Jeropa, ya, eso era. Y con eso lo trataban de chantajear, porque querían hacer parecer que ese video, ¿no? Por c***o terrible, era actual, cuando era el 2021. Entonces, ella va y habla con Otárola y le dice, o le sugiere, no estuve presente, es lo que ella me ha explicado de esta conversación, que Figueredo tiene en su poder ese video. Como diciendo, mejor le hace caso. Pero como bien ha explicado ella, líneas arriba, le dice, él sabe que el video es antiguo, ¿no? Y con eso no se va a asustar. Él sabe que es pasado, eso no lo va a asustar. Fui a verlo y dijo que Dina no permite injerencias ni recomendaciones. Es decir, estás perdiendo tu tiempo tratando de ser jefe de su NARP, porque Otárola no te va a ayudar. Por eso, te digo, ve por el lado de su hermano. Ese es un consejo de la señorita Yaciré al señor Figueredo. Ve por el lado de Nicanor, porque acá Otárola te ha bloqueado. Anda con Nicanor, si de repente por ahí te liga. Eso es lo que le está diciendo. Él no va a ayudarte. Vamos a continuar. Perdón. Vamos ahora con la página que comienza con, bueno, entonces vas a declarar en la fiscalía, ¿no? Figueredo le dice, bueno, entonces vas a declarar en la fiscalía que él te dio el trabajo. ¿Quién es él? Otárola. Ella le dice, ya, tú me dices qué hacer, yo te ayudo. Con lo cual, tenemos claro que la señorita tampoco es una santa por los palomas, porque se está prestando en esta conversación a la extorsión. Tu amigo el ministro no hablará. Tu amigo el ministro Chávez Cresta no hablará. Yo hablo con Martín Vizcarra para que lo llame. Es importante que nadie sepa que llegaste por mí. Ajá. César Figueredo le dice a Yaciré, es importante que nadie sepa que llegaste por mí, para que el chato sienta presión y apoye. ¿Quién es el chato? Otárola. Vizcarra no puede hablar con Alberto, le dice Yaciré. Vizcarra no puede hablar con Otárola. Y Figueredo contesta. Ese miserable no le contesta. Ella responde, yo creo que si él te da el puesto de superintendente de registros públicos, me va a pedir que diga cómo llegué a defensa, señor Chávez Cresta, ¿le quedó claro? Yo creo que si él, Otárola, te da el puesto, a ti, Figueredo, en registros públicos, me va a pedir a mí, Yaciré Pinedo, que le diga cómo llegué al ministerio de defensa, cómo le quedó el ojo, señor Chávez Cresta, ¿a quién va a demandar ahora? ¿Ah? ¿Y qué le dice Figueredo en el mejor lenguaje gangsteril? Tú mueres cerrada que por tu CV y por una amiga. Ya vemos. Imagínense ustedes este lenguaje de mafia. Tú mueres cerrada que por tu CV y por una amiga. Y ya vemos. Muere cerrada. Te cierras, aunque te torturen, aunque te cuelguen de cabeza. Te cierras en que fue por tu CV y una amiga, ya vemos. O sea, a mí no me echas. Primero te matan. Es lo que le está diciendo. Y ella le responde, Él pide, eso me lo dijo Chinito, que mientras no diga la verdad, no hablará conmigo. ¿Quién es él? Otárola. ¿Quién es Chinito? El chofer de Otárola. Su chofer de toda la vida, que luego de haber sido su chofer cuando era abogado, lo llevó a la PCM a seguir trabajando con él. Más adelante, continúa un fragmento que leímos ayer, que es de un día anterior, que es del 11 de enero. Comparten una captura de pantalla de un artículo sobre el presidente García. No entiendo muy bien por qué, pero lo que dice, casi ilegible, pero dice de qué se acusaba Alan García, expresidente de Perú que se suicidó. Y es una nota de la BBC, una captura de pantalla. Ella dice, el Arturo estaba ahí. No sabemos quién es Arturo. Y cuando dice estaba ahí, muy probablemente se refiere a la circunstancia de la muerte del presidente García, porque lo que viene antes es el pantallazo de la noticia de la BBC. Yo lo bloqueé porque era muy mañoso. Tú lo conoces, dice ella. Él responde, ja, ja, ja. O sea, cínicamente, no responde ni sí ni no, responde, ja, ja, ja. Un favorcito me harías. Ella le responde, cuéntamelo. Pero lo cumples, y ahí se interrumpe la conversación, hasta el día 12, donde él le comunica su nueva dirección. Buenos días, la nueva dirección de mi oficina es Calle Jacarandá 382 Casuarinas, Santiago de Surco. Que según entiendo, es la nueva dirección donde ahora funciona el partido de Martín Vizcarra, Perú primero. Luego, en la siguiente página, es otro fragmento de la conversación. Ya, pero tienes que ser inteligente. Yo no busco nada. Yo quiero que tú obtengas un puesto e irme contigo. No vamos a mentir en nada. ¿Quién está hablando? Yaciré. Le dice a su exnovio, enamorado, sugar daddy, o como lo quieran llamar, César Figueredo. Tienes que ser inteligente. Yo no busco nada. Yo quiero que tú obtengas un puesto, como superintendente en los registros públicos, en el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Taro, e irme contigo. No era que la relación era del pasado, ¿no? De hace mucho tiempo, de 2018. No, 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 no. Esto es actual. Esto es de este año. No vamos a mentir en nada, le dice ella. Perfecto, dice él. Lo mismo pienso. Y ahí está respondiendo. Está respondiendo Figueredo a un mensaje anterior de ella, en el que se lee lo siguiente. La señorita entró en una ansiedad y depresión que ya intentó autolesionarse. Metes más floro. Ahí tampoco estamos mintiendo. Y abajo dice, le he dicho eso, que lo hago porque conozco a tu familia. Yo tengo fotos con tu tía Magali y tu abuelita y todo para probar que no nos queremos aprovechar. ¿Qué significa esto? Figueredo ha estado tratando de demostrar la amistad, la fraternidad que existe con esta señorita. Porque dice, yo tengo fotos con tu tía Magali y tu abuelita. O sea, soy parte de la familia, soy parte de tu entorno más cercano. Nos tenemos confianza, nos queremos. No nos queremos aprovechar. Y ella le dice, exacto, mañana voy a verte. Entonces, lo que ha hecho el señor César Figueredo hoy en el programa de Jaime Chincha en Canal N es mentir, mentir, mentir y mentir en la cara pelada del entrevistador que desgraciadamente no tiene la información que yo tengo. Y esto simplemente ha ocurrido porque la señorita Yaciré Pinedo se quedó aliviada con la entrevista que le hicimos la noche de ayer. Y hoy he podido ver ese celular que ya no está al alcance de nadie porque ya fue entregado a la fiscalía. Si ustedes tienen alguna duda...